¡A los que no nos están diciendo! ¡Sí! ¡A los que no nos escondan en la casa! ¡Se chingaron! ¡Por eso no vamos a ir aquí! ¡Papá, ¿me explicas? ¡Papá, la puta se lo hagan! Y acá es que nos sentimos como en casa cuando nos llevamos entrando aquí al pueblo le dije a mi compadre que tengo un hijo de mujeres que me miran a la cuadra ¡Esta! ¡La letra que no nos equivocamos no nos fue a hacer los unos de esta máquina ¡Papá! 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 Papá! ¡Papá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!